Estamos rompiendo la discoteca La chiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como sa Más chéri, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta Freeze T. Balvin, Willy William, te gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 No les pagamos, mas nunca pagamos Los DJ no mienten, les gusta mi mente Los DJ no mienten, les gusta mi mente Los DJ no mienten, les gusta mi mente 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia 1, 2, 3, 5 Y eso se fue un 10-11-41$ Facha, Colombia, me gusta Freeze G-Farmine, Bionicina, me gusta Freeze DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le pagamos, mas nunca pagamos Eso es tomado y blanco Y donde está ardiente Te vamos a ir a la gente Y donde está ardiente 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 3, go 5, 2, 3, go 5, 2, go 1, 2, 3, 4 5 9 20 22 21 22 23 22 23 23 23 24 22